El rock argentino pasó por varias etapas desde sus comienzos y estas etapas siempre fueron ligadas a la situación sociopolítica del país. El rock argentino se erigió como un fenómeno social y cultural que consiguió adaptarse a cualquier época y sus letras lo reflejan. En la década de los 90 los jóvenes de los sectores populares ganaron terreno en el rock y participaron en el movimiento con mayor intensidad. Pasaron a ocupar lugares centrales de la escena y así pudieron desarrollar sus proyectos musicales. La crisis que la sociedad estaba acarreando durante esta década propició que los jóvenes expresasen sus sentimientos a través de su música. Jóvenes contarían sus experiencias y su manera de afrontar las cosas. Y entre esta generación inconformista de jóvenes que veían que no tenían ningún futuro que lo que los políticos les había vendido era una mentira se alzaría la imagen del Pity Álvarez y el grupo Viejas Locas los cuales en el año 1999 publicarían el tema del que estamos hablando hoy, Homero. Viejas Locas Viejas Locas fue una banda de rock argentina surgida en la década de 1990. Se originó en Buenos Aires siguiendo la línea de las bandas influenciadas por los Rolling Stones y también por el género del blues, llegando a ser una de las más importantes dentro de la escena Rock Stones o también conocidos como Rollingas durante los años 90. La popularidad de Viejas Locas creció gracias al boca a boca y a la creatividad nacida de un bajo presupuesto. Utilizaron en sus comienzos métodos de difusión más callejeros, como las pintadas con aerosol o una nueva estrategia publicitaria barata y efectiva. Pegar pegatinas de la banda junto a los timbres de los colectivos, lo que vendría a llamarse en España los autobuses. Todavía hoy pueden verse algunas pegatinas estampadas en las líneas 155, 180 y 126 que salen de mataderos con la siguiente leyenda, Viejas Locas Rock and Roll. También planearon otras formas de atraer a más seguidores al grupo y comenzaron entonces a cargar todo su equipamiento los domingos para actuar gratis en el Parque Centenario. Con mucho trabajo, muchos conciertos menores y una demo en el mercado, consiguieron ser teloneros de los ratones paranoicos en la localidad de San Martín, Buenos Aires, a finales del año 1994. Los vio un representante del sello discográfico Polygram y al terminar su repertorio, el empresario se presentó a los camerinos de la banda ofreciéndoles un contrato discográfico y así fue como editaron su primer disco. Como bien hemos dicho antes, esta crisis que afectaba a toda la sociedad argentina movió a los jóvenes para expresar y afrontar los problemas de una manera diferente. De esta manera surgen nuevos temas que hablan de la crisis existencial y vivencial por la que pasa el pueblo. Y uno de estos temas sería Homero, de Viejas Locas. Este tema aborda la precariedad laboral desde el punto de vista del propio obrero. Toma como referencia el camino que toma todos los días el obrero del trabajo a su casa una vez ha terminado la jornada. Y por consecuente, los pensamientos que a esa persona le vienen a la cabeza. La letra en sí habla de eso mismo, de la precariedad laboral y de cómo la persona no puede más que resignarse a su destino. El contexto sociopolítico que se daba en el momento en el que esta canción surgió se remontan al gobierno del presidente Carlos Menem, quien impuso bastantes medidas que promovieron la precariedad laboral y el posterior corralito que se dio en el país, cargándose de una tacada a la clase media de Argentina. La clase obrera no paraba de sufrir la subida e inflación de precios y la congelación de sus salarios. Y ahora amigos míos los que conocéis el canal y sabéis todo lo que me esfuerzo para poder traeros un vídeo, sabréis por qué he tomado este tema como referencia para analizarlo. Pues ahora mismo estamos viviendo a nivel global lo que la canción de Homero relata. Aquello que Viejas Locas expresó en el 1999. Y nada ha cambiado. Este complicado escenario solamente promovió la desocupación laboral y Argentina cambió radicalmente, convirtiéndose prácticamente en un país de clase pobre trabajadora. Las privatizaciones de grandes y pequeñas empresas generaron masas de desempleados. La canción consigue reflejar la resignación y el desasosiego de la persona que está viviendo esa situación. El protagonista de la canción. Hechos como no saber cuándo van a pagarte en el trabajo. Hechos como echar horas de más sin que te paguen las horas extraordinarias. Te paguen poco y mal. Sentir que quieres mejorar en tu vida pero que no puedes, tienes un muro delante. Llámalo burocracia, llámalo situación socioeconómica, llámalo como quieras. Pero te sientes arraigado a una situación de la que no puedes salir. El cansancio de sentir que son esclavos de un sistema, prisioneros de un trabajo que cada vez les exige más. Responsables de una casa, de una familia, de facturas, de impuestos. Pero no tienen otra opción más que resignarse. Porque atrás hay dos que en cuanto el deje su puesto van a estar ahí. Y lo van a hacer. Y van a tragar. Al final siempre alguien traga. Y tienes una familia que sostener. Y todo eso pesa más que todo el peso de las responsabilidades que llevas a diario. Todo el peso de la humillación, del sentirte basureado, pesa más. Y os voy a mostrar un verso que quizás es el más representativo de la canción. El que más significado podríamos sacarle. El resto de la canción es muy literal. Pero en concreto este verso tiene mucha chicha. Ahí os lo dejo. Hablando con mi cuñado sobre que iba a hacer este vídeo y tal. Me comentó una curiosidad que me pareció bastante esclarecedora del significado al final de la canción. El rancho se le dice o bien a la prisión donde cuando tú ya estás preso y estás en un penal, en una cárcel. Tu celda es el rancho. Y al igual el rancho también puede llegar a ser tu casa. Entonces tenemos que el rancho puede ser o la cárcel, tu prisión, tu celda o tu casa. Y en el contexto de la canción es muy gracioso porque hace sentir a la persona presa de su casa, presa de su vida, presa de su trabajo. No puede, no tiene opción, no puede elegir. Es lo que hay. Y yo a día de hoy sigo saliendo de mi trabajo, sigo manejando mi coche y llego un barrio deprimido por la austeridad y el conformismo de la gente que hace lo que sea para poder sobrevivir. La depresión convive puerta con puerta con vecinas de más de 70 años que tienen la pensión mínima y no pueden llegar ni a pagar el alquiler quizá. O comer. ¡Ducharse! Y esa depresión también convive con el que tiene que tener tres trabajos y tiene que salir a partearse la ciudad todos los días porque no sale nada fijo y tiene que tener tres trabajos agarrados para poder llegar a fin de mes. Pasa también por el tipo que se mete en la basura literalmente a buscar chatarra, algo que poder vender para llevar algo de comida ese día a su casa. Y también pasa por un servidor amigo que por ejemplo como esta semana he tenido el canal súper abandonado porque llegaba a mi casa y no tenía ganas de ponerme aquí a grabar. Hoy he estado, hoy que es viernes, me he visto con un poco más de ánimo y de hecho hoy toca vídeo. Pero llevo toda la semana llegando a casa prácticamente sin gana de nada, tumbándome en el sofá, durmiendo una siesta, después jugando un ratito con amigos para despejar la mente. Pero sinceramente es una sensación que no se la deseo a nadie. A veces no queda de otra que bajar los brazos como el protagonista de la canción Homero. La situación a veces es tan desesperante que solamente quieres comer algo y dormirte. Y esperando y esperando, esperando que llegue el día en que se nos dé la oportunidad a aquellos que ya no podemos remarla más. Y de verdad de corazón siento mucho el tinte de este vídeo, el próximo vídeo lo haremos un poco más feliz. Hoy simplemente me sentía de esta manera y quería expresarlo con todos ustedes. Por el momento esto ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado el vídeo. Si ha sido así dale me gusta, compártelo con algún amigo, ponte un comentario, no sea rencoroso que el vídeo ha estado triste pero tampoco ha estado tan mal. Suscríbete, dale a la campanita para más contenido sobre rock argentino, anglo, español. Vámonos chavales, espero que os haya gustado el vídeo una vez más. Nos vemos en lo siguiente que hagamos juntos, nos vemos, cabrones.